Su nombre por favor. Leticia Lucía Taja Sánchez. ¿Dónde nos encontramos? Estamos en el Borregazo, en Costa Azul, Vasco de Gama número 16. Somos un centro que ahorita está dando comidas comunitarias a base de World Central Kitchen. A partir de la una, de lunes a domingo. Está en el practicionamiento de Costa Azul y eso comida higiénica totalmente. Sí, claro, estamos tratando de mantener lo que es higiene y calidad para la gente también. Se está entregando lo que es la proporción de proteína, carne y aparte también verduras. ¿La temporada cuánto va a ser? No sabríamos decirle, pero más o menos vamos a tratar de estar por lo menos más de un mes. Tratando de apoyar aquí a la comunidad, por lo menos con las comidas y su botella de agua también. ¿Cuántas comidas se sirven diario? Más o menos entre 500 personas. 500 personas. Con todo y agua, sí. ¿Invitaciones para que vengan aquí al practicionamiento de Costa Azul? Sí, claro, adelante. Cuando gusten aquí estamos para servirles. Tratamos de hacer que la comunidad pueda venir y alimentarse y proveer. Somos higiénicos, tratamos de darle botellas de agua fresca también. Y estamos aquí de lunes a domingo a partir de la una.